Música de barrio Elegante que lo que Santa Fe Club Somos la ley, yo controlo La Mary J, yo la enrolo Dile al DJ que tire el tono Yo soy el rey, siempre corono Préndete, quémate el gallo en el baile Yo soy de la calle, pero si no me crees, Kiley Me dice mi jaina que no pare Pásame el perico, otro trago y la llave Yo soy loco y tú estás loca Te provoco y te me alocas Foco a poco, coca y mota Yo tampoco quiero botas Una noche como esta Tú estás dispuesta a que te quite la blusa Niña coqueta, tú que eres esta Ven, dale, fuma y toma tequila Perréame y déjalos haciéndote fila Sale de rumba, fiesta en la esquina Tra, 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 tranquila Pándolera Papi dime tú, dime Pándolera Tú dime pa' dónde Pándolera Contigo me voy Pándolera Conmigo te escondes Pándolera Ay papi Pándolera Tú dime pa' dónde Pándolera Contigo me voy Pándolera Llego un momento del perreo Contra el suelo chocala en algo tal Tra, un cielito mix Contra el suelo chocala en algo tal Eh, elegante que lo que' Somos la ley Yo controlo La Mary Jane Yo la enrolo Dile al DJ Que tire el tono Yo soy el rey Siempre corono Porque yo estoy loco Y tú estás loca Te provoco Y me provoca Poco a poco Sube la nota Contra el suelo chocala en algo tal Piso que llego La ley de la ley Mame ese culo le damos play Si vos me das lo que' Y yo te tiro los perros Fumándome un porro Mientras te lo entierro Yo soy bien turro De alto bandidaje Que siempre va lo seguro Con el fucketaje Los que bajen pa' lo oscuro Ya estás tomando coca Pero yo tomo vino puro Caemos con los fierros inseguro Nos cortamos mal Pero lo hacemos bien Nos gusta gastar los billetes de cien Yo le digo guacha Ya me dice wey La ropa origin Y la gorra fake Pándolera Papi dime tú Bandolera Tú dime pa' dónde Bandolera Contigo me voy Bandolera Conmigo te escondes Bandolera Ay papi Bandolera Tú dime pa' dónde Bandolera Contigo me voy Bandolera Conmigo te escondes Cumbia 420 Pa' los niños Desde el barrio De la Santa Santa Fe Clan Elegante que lo que Habla la mafia Un cielito Mitch Ed El negro da' Un cielito Mitch De la music Max y el brother pa' 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 Gracias por ver el video.